Hola, estás en el canal de Poemas del Alma. Te invito a suscribirte, a dejarnos un comentario y a mirar nuestros otros vídeos. Soy Tesneguén y hoy voy a leer un poema de la maravillosa Alfonsina Astorni que se llama Tú, que nunca serás. Sábado fue y capricho el beso dado, capricho de varón audaz y fino, mas fue dulce el capricho masculino a este mi corazón, lo vesno alado. No es que crea, no creo, si inclinado sobre mis manos te sentí divino, y me embriagué. Comprendo que este vino no es para mí, mas juega y rueda el dado. Yo soy esa mujer que vive alerta, Tú, el tremendo varón que se despierta en un torrente que se ensancha en río. Y más en crespa mientras corre y poda, ah, me resisto, más me tiene toda, Tú, que nunca serás del todo mío.